y hoy en este vídeo vamos a hablar acerca de cómo se puede aumentar el tamaño de los testículos. Tengo malas y buenas noticias. Empecemos por las malas noticias. No se puede aumentar el tamaño de los testículos. Antes de que cierres este vídeo, quédate conmigo porque, como dije, tengo buenas noticias también que compartir contigo. Empecemos por las malas. No puedes aumentar el tamaño de tus testículos. No existe ninguna píldora, ningún ejercicio, ni tampoco ninguna herramienta. Y digo herramienta porque he estado viendo estas bombas que supuestamente te permiten bombear los testículos y supuestamente agrandarlos de tamaño. Pues esto no funciona. En el mejor de los casos te ocasionará una pequeña inflamación y eso te puede dar la sensación o te puede hacer percibir que esta herramienta te está ayudando a aumentar el tamaño de los testículos. Pero no hay nada más lejos de la realidad. No puedes aumentar el tamaño de tus huevos. Punto final. ¿Vale? Ni siquiera a través de la terapia de reemplazo de testosterona. De hecho, la terapia de reemplazo de testosterona, lo que son las inyecciones de testosterona, ocasionarían el efecto opuesto porque les estás diciendo a tu cerebro, ¿vale? Que luego le manda la señal a los testículos que no hacen falta que produzcan más testosterona porque ya tienes bastante de esta hormona que te estás inyectando de manera exógena. Entonces, ¿qué ocurre? Que tus testículos detienen la producción de la testosterona, ¿vale? A través de la terapia de reemplazo de testosterona. O sea que esto ni siquiera es una opción viable para aumentar el tamaño de tus huevos. Dejado claro esto, vamos por las buenas noticias. Lo que puedes hacer es optimizar tus niveles de testosterona. Y esto te puede ayudar ligeramente a aumentar el tamaño de los testículos. Ligeramente. Pero no lo esperes. No cuentes con... No esperes obtener este resultado. No vayas con la mentalidad de... Si aumento naturalmente mis niveles de testosterona, naturalmente, no de manera exógena, voy a aumentar el tamaño de los testículos. Eso es posible que no lo consigas, ¿vale? De hecho, es muy muy difícil. Hay algunos usuarios que con el anillo de Dios han visto como el tamaño de sus testículos se ha agrandado un poco. Pero no le ocurre a todos. Ocurre solamente con alguno de nuestros usuarios. Y eso se debe a que el anillo de Dios lo llevas alrededor del miembro y los testículos. Y gracias al electrodinamismo estimula las células Leydig. Que se encuentran en el interior de los testículos y son las encargadas en la producción de la testosterona. Pero, de nuevo, no cuentes con obtener este resultado con el anillo. De hecho, no te recomendaría comprarlo únicamente y exclusivamente para aumentar el tamaño de tus huevos. Porque, de nuevo, esto es muy difícil. Ahora, la buena noticia es que si se puede dar la sensación que tienes unos testículos grandes a través de un ejercicio que a mí en lo personal me gusta mucho. Y consiste en tirar de tu escroto para que este cuelgue más hacia abajo. Esto te dará la sensación que tus testículos son más grandes. Pero lo que estás haciendo es que el saco, el escroto, cuelgue más hacia abajo. En vez de igual colgar así, colgará así. Y esto dará la sensación que tus testículos son de un tamaño más grande. Y el ejercicio que puedes hacer para que tu escroto cuelgue más hacia abajo es uno muy simple. Y consiste simplemente... Y esto lo puedes estar combinando cuando estás haciendo el jetking. Coger, con el agarre ok, coger tu escroto por debajo de los testículos, ¿vale? No toques tus testículos, no toques tus huevos, por favor. Simplemente, ¿vale? Por encima de los testículos, agarre ok, tiras hacia abajo. ¿Vale? Si esto es tu pene, puedes agarrar el miembro, ¿vale? Con la otra mano y hacer esto. Y mantenerlo también. La garra, el estiramiento. Esto, a la larga, te permitirá que tu escroto cuelgue más hacia abajo. De nuevo, no aumentarás el tamaño de tus testículos, sino que posiblemente... Lo que logrará, perdón, es que el escroto cuelgue más hacia abajo. Y eso te dará la apariencia que tus testículos son más grandes. El anillo de Dios existe cierta posibilidad que te ayude a aumentar el tamaño de los testículos. Pero no cuentes con ello, ¿vale? No cuentes con ello. Me gusta siempre ser 100% honesto. Así que bueno, dejado claro eso, espero que este vídeo os haya ayudado. Un saludo.